Continuamos con más información. El templo Nuestra Señora la Virgen del Carmen es uno de los referentes arquitectónicos del municipio. Su estructura es un atractivo turístico de Sonzón. Esta edificación de carácter religioso es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. La Iglesia del Carmen de Sonzón tiene dos templos similares que fueron construidos como réplicas que son los de Manrique en Medellín y el Templo de Palmira en el Valle del Cauca. Nuestro templo aquí de los Carmelitas Descalzos tiene una arquitectura semigótica. Es nuestra segunda fundación de los padres Carmelitas Descalzos en Colombia. Como ya ustedes vieron, se cumplieron 100 años de la presencia de los padres en Sonzón en 1914. Entonces, primero llegaron los Carmelitas en 1914, pero hacia 1926 empezó la construcción del templo. Entonces, ya en unos pocos años empezaremos a celebrar el centenario de la construcción del templo. No de la presencia de los Carmelitas, sino de la construcción del templo. Y como fue nuestra segunda fundación, fue una fundación protagonizada por frailes españoles, Carmelitas Descalzos, que son los que vinieron a fundar a Colombia, de las provincias españolas. Y entonces, por eso encontramos nuestro diseño y sobre todo como las imágenes del templo españolas. Entonces, el retablo es un retablo, se dice, traído de España, el retablo en madera dorada que está allá. Y las imágenes, pues en especial la Virgen del Carmen es de Barcelona, es hecha en Barcelona. Entonces, todas las piezas son de allá. Y por eso entonces nos encontramos con esta arquitectura, que también hay unas réplicas de estas iglesias. Por ejemplo, Sonzón, este templo del Carmen de Sonzón, es réplica en otras dos iglesias. Manrique, en la ciudad de Medellín, la parroquia del Señor de las Misericordias y la parroquia del Carmen en Palmira. La parroquia del Carmen es un patrimonio colectivo que debe ser reconocido, promovido y protegido por los sonzoneños, ya que hoy es un referente del centro histórico del municipio. Desafortunadamente, el templo no lo podemos tener todo el día abierto, pero siempre las personas que se acercan, y por ejemplo, nuestros empleados ven, nuestro secretario ve que quieren conocerse, les abre la puerta, porque también es la invitación que vengan y toquen la puerta y digan que queremos conocer cuando el templo esté cerrado, pero por cuestiones de seguridad y de presupuesto no podemos tener un empleado que nos esté vigilando el templo. También todo el día, parroquia del Carmen de Sonzón. Se encuentra, primero que todo, con una historia, ¿cierto?, de una comunidad que ya lleva más de 100 años y se va a encontrar con un estilo místico de nuestra fundadora Santa Teresa de Jesús, española del siglo XVI, y nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con una comunidad religiosa dentro de la diócesis. Nosotros somos la única comunidad religiosa que tiene parroquia dentro de la diócesis de Sonzón Río Negro. Entonces, y el templo muestra, precisamente, incluso en estos vitrales, a mano izquierda mía, encuentra como de las grandes fuerzas de nuestra fundación y de nuestro estilo carmelita descalzos. Gracias por ver el video.